Estaba lleno de bufones millonarios. Los informativos perdían rigor y credibilidad y pasaban a formar parte del espectáculo. Los debates eran gallineros en los que se imponía el grigay, el grito, el golpe de efecto, las bromas de mal gusto, las descalificaciones, los insultos y la más elemental falta de ética y respeto. Pero podría seguir en un libro que estoy escribiendo y que se llama Mis queridos hijos de puta. Bueno, oye. Voy a contar lo que es la comunicación. Lo voy a contar de dentro, las tripas. En el cine, las tripas de la televisión. ¿Dónde hay una escenografía? ¿Dónde hay atmósfera? ¿Dónde hay clima? ¿Dónde hay grandes preguntas? ¿Dónde hay preguntas trascendentes? O a lo mejor es que hacen un producto que a ti te parece malo. Muy malo. Pero que a los espectadores les parece mejor que el producto que se hacía hace 20 años. La basura conecta con la basura. Cuando tú escribas ese libro que se va a llamar Mis queridos hijos de puta. Estoy pensando si llamarle hijo de la puta. ¿Cuántos lectores quieres tener?